El talento de la pluma no está casado con las profesiones de letras, y así lo demostró Mariano Azuela, quien siendo médico de profesión y rebelde por vocación, encontró en la escritura el medio perfecto para aportar puntos de vista de su tiempo y de su tierra, mismos que quedaron materializados en sus novelas. Se habla de él como un novelista satírico y crítico de las costumbres, por su gran capacidad de observar y relatar la vida cotidiana. En su momento se enlistó como médico militar en las fuerzas villistas durante la revolución. Esta vivencia quedó plasmada en su novela Cumbre, Los de abajo, de la que hablaremos en otro momento. Dijo Mariano Azuela, yo siempre he defendido a los de abajo contra los que están arriba, y si los de abajo de ayer ni siquiera han sabido darse cuenta que son los de arriba de hoy, es cosa que yo no tengo la culpa. Esta sentencia queda evidenciada en su novela Nueva Burguesía, donde relata la ocupación de este estrato social por parte de los que sobrevivieron a la lucha revolucionaria, con sus constantes cambios de bando y oportunismo para enriquecerse con las tierras abandonadas, así como la ocupación en puestos gubernamentales. En esta novela están retratados personajes como Bartolo, trabajador incansable que no tiene esperanza en los discursillos políticos por acabar con la corrupción, y saca adelante a su familia a pesar de las adversidades. Zeta López, idealista y replicador incansable de los discursos de buena voluntad. O el general Almanza, que con la ilusión de mejorar las cosas, se candidatea por la causa de los pobres, pero que más allá de generar un cambio, busca su propio beneficio. Amor, muerte, manifestaciones, ideas radicales para la época. Todo esto lo encontramos en el libro Nueva Burguesía, que nos muestra cómo la sociedad siempre añora el cambio, depositando las esperanzas en unos cuantos y estirando la mano para recibir lo que le corresponde del nuevo reordenamiento social. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!